Lo que debemos hacer todos los mexicanos ya, urgente, ahorita y ya, promover, unirnos todos y promover y exigirles a los candidatos una profunda, primeramente, reforma político-electoral. Porque yo considero que ahí está el punto de partida para resolver todos los demás problemas. Si resolvemos el problema consistente, el problema de la elección, y logramos una transformación de nuestro sistema para que sean los mejores los que conduzcan los destinos de este país, si logramos eso, estamos dando un paso significativo para resolver los demás problemas, los que yo les señalaba ahorita.